¡Suscríbete al canal! Pues se ha quedado buena tarde, ¿no? ¿Qué te pasa conmigo, Julia? Nada. No sé por qué dices eso. Por favor. De verdad que no sé de qué hablas, ¿no? El otro día te pregunté aquí mismo cómo estabas. Y poco más que me diste en largas. Y ayer, cuando te hablé de reordenar de nuevo el taller, igual. Pero no le des importancia a eso, Olga. De verdad, yo no se la doy. Bueno, pero yo sí. Porque se supone que somos adultas, ¿no? Escúchame. Sé que nos viste. Tirso me lo ha contado. Y también sé que entre tú y él hubo algo. Es verdad que hubo algo, sí. ¿Algo...? Algo que en realidad no... No fue nada, Olga. De hecho, es que el otro día cuando os vi juntos, pues me quedé un poco extrañada. Me pilló de sorpresa y... Y ya está. Vamos, que era eso. En fin, no sé. Pues lo siento. No, tú no tienes que sentir nada. Sí. Sí que tengo. Porque tú y yo estábamos bien. Y no quiero que esto se estropee. Yo te estoy muy agradecida, Julia. Me diste trabajo y... Estoy muy a gusto en el taller. No me gustaría que todo eso se fuera al traste. Olga, es que eso no va a pasar, de verdad. Tú y yo vamos a seguir trabajando juntas y vamos a seguir llevándonos bien. Ojalá. Que sí, de verdad. Perdóname, si es que soy yo que no he sabido estar a la altura de nada. No, no creo que se trate de eso, de estar a la altura. Son emociones. Y cada una, pues, la manejamos como podemos. Aunque yo creo que la mayoría de las veces son ellas las que nos manejan a nosotras. En mi caso, todas las veces. Bueno, nadie es perfecto. ¿Todavía quieres enseñarme lo del barniz? Claro. Vamos. Yo solo necesito tiempo, de verdad. Si es que sé que tengo que dármelo, pero... La teoría es una cosa y la práctica es otra. Uy, ya lo sé. A mí la teoría se me da fatal. Soy una mujer de acción. Oye, gracias por sacar el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale!